3 2 1 4 meters Así te va a marcar No Así te va a marcar Si No puedo, no es tan curiosa ¿Esta va a ser mi marca? Yo de... ¿No? ¿En serio? ¿De dónde? De cerca ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que yo voy a ir acá. ¿Estás bien? Yo voy a correr un poco. La otra vas a tirar un poco. Yo me quedo aquí a la hora de bailar. Son de ahí, ¡pum! Pasarla. ¡Pum! ¿Qué te voy a hacer?